Contarles un poquito la historia de nuestra escuela. Precisamente el año pasado cumplió 40 años de su creación. Un 13 de marzo de 1978. Era un día bastante desapacible, pero bueno, hay un grupo de alumnos. Comenzó la escuela y de a poquito fue creciendo. Muchos de los aquí presentes son exalumnos. Y la verdad que fue un evento maravilloso. Y tuvo sus inconvenientes, como todo en la vida, nada es fácil. Y siempre con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, hasta llegar a lo que hoy tenemos aquí. Y con muchísimas, muchísimas necesidades, pero nunca bajando los brazos. Sino siempre hacia adelante. Y con orgullo podemos decir que en esta escuela está funcionando una cooperativa escolar. Integrada en su totalidad por alumnos. Con la guía de docentes desde allá. La cooperativa lleva por nombre CEMSA. Cooperativa Escolar Mixta Santa Ana. Lo pueden ver, tiene allí su logo. Nació en el año de la vida, por eso es una ADN. Y en ella, bueno, los alumnos lo que hacen es tratar de apropiarse de los valores cooperativistas para en el futuro aplicarlos, difundirlos. Y básicamente en estos momentos se están dedicando a lo que es huerta. Y tuvieron incursión también en la producción avícola. La verdad que es un trabajo interesante. Con unas perspectivas de crecimiento muy grandes. Sobre todo en el futuro. También en nuestra escuela se llevan a cabo numerosos, numerosos proyectos. No hay uno más importante que el otro. Todos los son. Por nombrarles algunos, y que aquí están, los pueden ver, desde hace un par de años, a raíz de una iniciativa del profesor Daniel del Barco, a raíz precisamente de una necesidad que a él le plantearon, se comenzaron a construir las bicicletas tándem para ciegos. Las primeras bicicletas fueron donadas a una asociación de la ciudad de San Carlos Centro, Miremos Juntos. Y eso nos dio pie para seguir creciendo y contactarnos con otras instituciones. El año pasado se firmó un convenio con la Universidad Católica de Santa Fe, concretamente con la carrera de diseño industrial, y los alumnos de la universidad, tanto de la sede Santa Fe como de la sede Rosario, lograron seis modelos de bicicletas tándem. Bueno, Juan Pablo, con la presencia de la ministra, muy feliz por esta buena noticia. Sí, la verdad que sí, muy contento. No habíamos tenido visita de la ministra de Educación aquí a la localidad, en este año y medio de gestión. Sí, de otros ministros, pero bueno, faltaba, y creo que fue la furtilla del postre, de esta obra importantísima para el Colegio Santana. Todos destacan las gestiones del jefe comunal. Digo, son los nexos que no hay que perder nunca de vista, porque cuando llegan recursos de esta envergadura, desde la comuna a solventarlo, es muy difícil si no hay puentes con la provincia. Exactamente, yo lo decía hoy, se nos hace muy difícil desde la recaudación poder afrontar una obra importante como esta, y bueno, asimismo desde la cooperadora del colegio también se le hace imposible. Así que muy, muy contento. Sabemos también que la mano de obra va a ser local, así que es dinero que queda en el pueblo, y eso, como siempre digo, me enorgullece. ¿Cuándo comienza la obra? No, no la tenemos bien estipulada, porque bueno, tenemos que ajustar algunas cuestiones, a raíz de estos cambios de moneda, por decirlo de alguna manera, tenemos que ajustarlo, que seguramente si hay un resto que falta, le buscamos la vuelta para hacerlo con recursos de la comuna.